Hola qué tal y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Gloria Pelo, maquillista y estilista profesional. Hoy les traigo un tutorial muy fácil en colores púrpura, lavanda. Y esta es mi modelo Ana María y voy a comenzar a hacerle ondas con la pinza de One en su cabello lacio. Y para hidratarle la piel, embroliz, para que tenga un mejor supor y una mejor hidratación su piel. Después la vamos a secar perfectamente para que así el proceso de absorción de la crema sea más rápido. Para los ojos cansados y fatigados, nada mejor que los parchecitos fríos que yo siempre utilizo. Para la piel, hoy la invitada es L'Oreal, True Match. Los colores son W3 y W4. Con esta combinación estará perfecto para los párpados, para todo el resto de la cara y para el cuello. Después lo secamos perfectamente para que así reciba la sombra. Que en este caso voy a utilizar este color de MAC como sombra básica en todo el párpado. La paleta que estoy utilizando hoy es la 35U de Morphe. Y vamos a aplicarla muy bien, que el pincel no se separe de la piel en movimientos circulares. Y así, poco a poco, vamos logrando la intensidad de color deseada. Recuerden que la intensidad del color depende de nuestros clientes. Si les gusta un poco o si les gusta más acentuados los colores. Y para esto estoy utilizando una guía en el ángulo exterior de los ojos para acentuar más el color púrpura. Ahora, con este pigmento de MAC lo voy a poner en la bola del ojo como están viendo a continuación en el tutorial. Y con este pincel un poco más grande y tupido, voy a unir más los colores. Pero observa que así lo esté uniendo, no se pierde la diferencia entre un color y otro. Seguimos intensificando aún más el color púrpura en los ángulos exteriores de los ojos con la guía que veníamos utilizando. Tiempo para el delineador. Hoy estoy utilizando Elea Girl gel negro. Y lo vamos a hacer por dentro y por fuera del párpado. Recuerden, el delineador y sus formas y su intensidad tiene que ver mucho con los gustos de las personas. Seguimos trabajando con la misma paleta y voy a intensificar más el color púrpura en el ángulo exterior del ojo, agregándole un poco de negro sobre el delineador que ya habíamos marcado. Tiempo para las pestañas postizas. Seguimos trabajando con nuestra base True Match de L'Oreal y ahora voy a emparejar bien el color de la cara. Y con esponja húmeda y ventilador vamos a quitar el exceso de producto en la cara de Ana María. Voy a aplicar un poco de este polvo blanco porque voy a ponerle delineador negro en gel de Elea Girl y le voy a intensificar más el color púrpura con la misma sombra de la paleta que estamos utilizando de Morphe, la 35U. Retoque final del delineador en gel negro. Y para el contorno estoy utilizando Pro Conceal Elea Girl, el color es Beautiful Bronce. Y para la cara de Ana María, ella tiene un rostro muy angular, el cual el contorno puede ser muy suave. Y para la cara de Ana María, ella tiene un rostro muy angular, el cual el contorno puede ser muy suave. Y para las cejas de Ana María, estoy utilizando delineador en gel de L'Oreal, el color es Espresso. Y para los puntos de luz, la paleta de Glow de Anastasia Beverly Hills. Más calidez para el rostro de Ana María con este color en sus mejillas. Real Lashes Máscara o Pestañina. De Benefit. Y para los labios, ya que los ojos están demasiado contrastados, nada mejor que los colores naturales o nude. Y yo escogí los de NYX. Aquí tienen este bello y fácil maquillaje finalizado. Y ya le voy a comenzar a soltar su cabello para que vean las ondas como le quedaron. El conjunto perfecto para su look en colores púrpura y lavanda. Bueno, esta profesional que les habla, Gloria Pelo, se despide hasta la próxima semana. También les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter y Pinterest. Siempre me van a encontrar bajo Gloria Pelo. Mi website, GloriaPelo.com. ¡Chau, chau!